Lima tiene unos 10 millones de habitantes y registra una de las tasas de motorización más altas de la región, con un fuerte impacto ambiental. Para enfrentar estos desafíos de movilidad urbana, en 2012 comenzó a operar el Metro de Lima. Estamos todos aprendiendo a utilizar un sistema de transporte confiable, moderno, seguro, en una ciudad en la cual el tráfico es el segundo problema más importante de la ciudad. La línea 1 viene a dar una solución real sobre cómo llegar a tiempo, cómo trasladarse, cómo comportarse, cómo convivir con tanta gente, cómo respetar normas, cómo viajar seguro, y así varios temas que han permitido a quienes utilizamos el servicio mejorar nuestra calidad de vida. Para todos, se utiliza para ir a trabajar, para salir a los chicos, con costos. La línea 1 del Metro de Lima forma parte de un sistema de metro que pretende desarrollar el gobierno del Perú, el Ministerio de Transporte, porque se ha considerado un proyecto nacional. Tiene aproximadamente 34 kilómetros, está construida en viaducto. Se estima que el costo total de la línea ha sido de aproximadamente 2.000 millones de dólares, un estimado difícil de hacer, porque esta es una línea que empezó su construcción hace menos de 20 años y se terminó hace relativamente poco. Estamos trasladando alrededor de 315.000 pasajeros por día, lo cual más o menos nos da una media de 110 millones de pasajeros al año. A la fecha también estamos trabajando en poder prácticamente duplicar esa capacidad de transporte vía inversiones adicionales. Un solo tren puede reemplazar una gran cantidad de buses pequeños, que digamos desde el punto de vista de obsolescencia técnica, ya tienen más de 20 años de antigüedad y siguen circulando en nuestras calles, que también tienen repercusiones sobre la salud de las personas. Antes tomaba tres movilidades, dos buses grandes y yo una combi pequeña que me llevaba para conectar con los buses grandes. Anteriormente, por ejemplo, un viaje entre San Juan del Urigancho y Villa El Salvador, que son 34 kilómetros de distancia, se cubría en dos horas y media aproximadamente en hora punta. Hoy tarda 54 minutos. El tiempo es lo más valioso, pienso, aparte del dinero y todo lo demás. Es el tiempo que tienes para poder llegar a ser a tu casa, por ejemplo, con tu familia, a hacer tus cosas. Antes te demorabas dos o tres horas de viaje. Ahora no es más práctico, descansas un poco más también. La seguridad del metro es sustancialmente mejor que en el tránsito diario que se hace en el caso de Lima en buses y combis. En la línea 1 estamos felices de transportarlos todos los días. Desde acá se monitorea toda la operación. Están las cámaras que nos permiten saber lo que está pasando dentro de las estaciones. Está todo el sistema de revisión de temas eléctricos que nos permite saber si todos los equipos están funcionando correctamente. Y permite monitorear cada uno de los trenes de manera automática. Nosotros controlamos que todos los trenes estén yendo a una velocidad y a una separación regulada. Ahora vas mucho más seguro, más práctico. Te vas tranquilo, llegas a otra estación. El metro además actúa como una herramienta de inclusión social y desarrollo cultural. La línea 1 del metro de Lima atraviesa 11 distritos. 11 distritos de diferentes niveles socioeconómicos, pero que encuentran un punto común en el transporte para integrarse y tratar de convivir y respetarse y llevar a la ciudad a un polo de desarrollo único. El poblador más humilde, como cualquier otro ciudadano, va a tomar la misma calidad de servicio público, a un costo totalmente razonable. Los artistas de la zona de influencia participan mucho los fines de semana, hacen obras de teatro, obras de danza, folclor, dentro de nuestras estaciones. Yo todos los días tomo el metro para ir al respeto. Con este tren que me sirve, yo llevo a la cita en punto. Ya no me demoro media hora, una hora, eso. ¡Gracias! ¡Gracias!